Amigos, oficialmente llegamos a la cima ¿Qué tal? Estoy muerta Estoy muerta Algo debe haber pasado porque llegué a la ambulancia ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, flaca Ven Ven, ven, ya no puedo ¿Cómo que no puedes? Ay, Dios Chicos, ¿cómo están? Hola, hoy ya pasó Fiestas Patrias Tenemos una pequeña aventura Vamos a ir a ver el colchón de nubes Que normalmente tapa el cielo limeño Y en esta aventura me acompaña mi perro Que es el que está llorando atrás del carro Y mi flequita hermosa Que es la que está grabando hoy día Bueno, amigos, ya llegamos Ahí está Luciana y mi perro Que hoy día me van a acompañar en esta aventura Quiero que vean Que al parecer Esto se ya volvió un poco conocido Chicos, por si acaso acá en la entrada Se tiene que escanear un código Y hay un pago de 6 soles Y una vez Que ya está el pago Puedes iniciar la caminata Bueno, muchachos Hemos iniciado la caminata Hemos avanzado unos 500 metros El día pinta a ser espectacular Porque no hace mucho frío No hace calor Con una casaquita livianita Más que suficiente Aparentemente, y crucemos los dedos Va a ser un día donde vamos a poder visualizar El colchón de nubes He estado un poco preocupado Porque si ven en la parte de abajo Estaba bastante despejado Pero ahora que ya hemos subido unos 500 metros Ya estamos visualizando la neblina Eso significa que si seguimos subiendo Vamos a atravesar la neblina Y en algún momento Dios quiera Podamos ver el colchón de nubes Bueno, mi perro Es el más feliz Y esa es toda la ruta Que nos falta Continuar Vamos, flaca Si se dan cuenta Poco a poco estamos perdiendo la visibilidad Eso significa que ya estamos atravesando el colchón de nubes El más emocionado y el más cansado Vamos Bueno, hemos llegado a hacer una pequeña parada acá Acá la gente se reúne Va a tomar agüita Y puedes continuar hacia la cima En esa dirección Si se dan cuenta ahorita No se ve absolutamente nada Y es porque estamos atravesando el colchón de nubes La idea es Subir en altura Pasar las nubes Y ver todo el colchón de nubes Que tanto hemos prometido Ojalá se pueda Visualizar bien ¿Qué tal? Estoy muerta Estoy muerta Ya falta poco muchachos Oficialmente estamos atravesando el colchón de nubes Por eso no se ve absolutamente nada Está Yao emocionado por llegar a la cima Y acá por atrás Nada La idea es seguir subiendo Atravesar toda esta niebla espesa que inunda Lima Y poder ver un sol radiante Bueno muchachos El propio esfuerzo de la caminata Ha separado a la gente Muy poquita gente por arriba Ya casi no se ve a nadie por abajo Estamos en pleno corazón de las nubes Acá está Yao En su primera excursión Y seguimos adelante No puedo ¿Cómo que no puedes? Falta poco ya Lo bueno de este clima Que es como friecito Y no cansa tanto Miren ahí se ve la neblina abajo Pero arriba Ya se comienza a despejar Eso indica que pronto Vamos a ver el colchón Miren amigos Para este lado Todo nublado Voltea hacia la derecha Miren esta belleza Para este lado ya se puede ver el colchón de nubes Vamos a seguir escalando un poquito más Para llegar arriba y verlo completo Amigos caminamos 10 metros más Y se despejó por completo Miren esta belleza Este es el gran colchón de nubes Que tapa Lima Luya llegó Casi casi misión cumplida Yago también Y ahí va subiendo la gente Que increíble Un cielo azul Hermoso Soleado Vamos más arriba Para mejorar el paisaje Me falta poquito Tenemos que llegar Hasta esa bandera De allá arriba No sé si se lo deberá ver Amigos estamos a punto de llegar De que está la bandera Faltarán 10 metros Bueno amigos Al parecer misión cumplida Se logró La bandera de mi hermoso país Y a disfrutar estas vistas Amigos miren esta belleza Desde acá se puede visualizar El muro de la vergüenza Este muro No se ve muy bien Pero continúa por allá Es un muro que separa Una zona De gente muy adinerada Y esta zona En la parte de abajo Hay casitas de gente Con bajos recursos Y se le llama a este muro El muro de la vergüenza Muro que no debería existir Acá está toda la gente Descansando Tomando agüita Yago y Luciana Lo lograron Yago ven Salud a tus fans Ahí está Ya tomó su agüita Quiero que vean esta belleza Este es el manto de nubes Que cubre absolutamente todo Lima Por eso muchas personas dicen Que el cielo de Lima Parece una panza de burro Porque es todo esto Lo que vuelve a Lima gris Pero Lo que muchos no saben Es que pasando Esa niebla Que es la evaporación Del océano pacífico Hay este cielo maravilloso Despejado Gracias a ese fenómeno Nosotros podemos ver Este colchón de nubes Subiendo Unos 45 minutos Una hora Los cerros de Lima Bueno gente Ya esto se comenzó a llenar Está repleto de gente Que viene a disfrutar Esta hermosura Y miren No solamente vienen Personas y no bicis Un planzazo Venir acá en bici Debe ser Una ruta Bien exigente Pero Divertida también Bastantes perritos Yago tiene amigos Bueno amigos Son 8 y 20 de la mañana Ya nos estamos yendo Porque esto ya se llenó Yago ya tomó su agüita Ya nos hidratamos Pero si abajo Vamos Vamos Estamos a punto De volver Opale Accidente captado En cámaras Como decía Estamos a punto De volver a atravesar El colchón De nubes Yago que mira Luciana Y no sabe Cómo llegar ahí Mira Códate mira Yago Bueno vamos Dejando La claridad Y los bonitos Paisajes Para volvernos A meter A ese colchón De nubes Yago Nunca en su vida Tenía un paseo Tan largo Espero que esté feliz ¿Está bien? Ahí ¿Qué es más difícil La subida o la bajada? La bajada Yago ¿Qué es más difícil La subida o la bajada? Él quiere tomar agua No más Por cierto Ya se tomó Media botella Y la otra parte De la botella La tomará abajo Miren Se ve abajo Ya las instalaciones De la entrada Algo debe haber pasado Porque ha llegado La ambulancia Me imagino que Las torceduras de pie Deben ser muy comunes Acá Porque viene gente Experimentada Aficionados Ciclistas Profesionales Y abuelitos Como nosotros No sé si la cámara Lo puede captar Pero allá abajo Ya se ve la ciudad Y por este lado También se ve la ciudad Esta montaña Separa Realidades económicas Muy distintas Por aquí Gente que quizá Tiene más dinero Por acá Gente con menos recursos Pero al fin y al cabo Todos somos peruanos Con un corazón enorme Con ganas de salir adelante En la parte De arriba Les mostré El famoso muro De la vergüenza Afortunadamente Acá no hay ningún muro Que divida Ninguna clase social Y es así como Siempre debería estar Bueno amigos Así llegamos Al estacionamiento Re contra Recomendado Una linda caminata Por ahí está el llago Feliz Pero cansado ¿Qué tal está acá? Bien Cansado Pero vale la pena Ya saben muchachos Una hora 1 y 20 Caminando Pero super super lindo El paisaje que van a ver VEN ÍTrag De la fear VEN VEN